¡Ale, puta! Con el 3, infranqueable, se apellida grande y se llama... Con el 4, hoy cumpleaños, Lele, Leandro... Con el 7, el Mago... Con el 10, Billy, William... Con el 5, el toque, el toque lo pone... Con el 17, tus lágrimas nos llegaron al corazón... José Manuel... El 18, todo un Iron Man... Albert... 21, y Igor Ruite... Con el 26, todo potencia Diego... Y con el 31, todos firmes... Llega nuestro capitán... Un partido. ¡No, no! ¡No! ...